y qué pasa cabezas aquí seguimos con el spider reignite y trilogy vamos continuando lo dejamos quedamos con el mundo todavía es el primer mundo pero ya avanzaremos hoy el segundo nos queda el boss nada más creo no que nos quedaba como por él que por cierto me habéis dicho en los comentarios que queréis que haga esta mierda donde es aquí puntos de habilidad que en principio sólo nos quedaría de colina ahora mismo donde vamos quemar el tripán escondido voy a ese nivel lo hemos hecho si eso ahora después de no lo pongo ahora antes de entrar a este mundo pero haré al final vale ahora mismo no vamos a tener lo tendremos al final del vídeo para que veáis dónde está vamos por si queréis hacerlo tostado vale pues este no es doctor chen no es confundo este es tostado tostado no tiene no todo no tiene lo diré el punto de habilidad así que aquí podemos hacerlo tranquilo y bueno si queréis a mí no importa hacerlo también así la verdad que yo no sé tampoco cómo son lo buscaréis los que no sepa antes de grabar supongo y lo haremos por aquí está atardeciendo para este primer boss de primer mundo coger todas las joyitas ostia los perros tío no los perros son un coñazo tío pero que darle dos golpes y te pegan del tirón vamos no he muerto yo me hace aquí mejor pegarle y huir va por culo es difícil cuando ustedes lo hacéis vais a ver que es difícil huir ahí casi me da ¿eh? me ha muerto oh uy me suelo con una pared me da vale otro menos bien vale parece que aquí no nos olvida nada vamos a ver el día de hoy cuenta o ya nos deja mover los niveles joder macho no hui no hui es difícil he dicho que es difícil vale otro lo hago fuera mejor hacer esto uff el pila ayuda mucho la verdad vale el gandal fuera cofre otro cofre cuánto hay aquí por cierto cien gemas nada más y un dragón la verdad es que este nivel importante es el jefe supongo mira este dragón ahí vamos a investigar esto antes he escuchado o no he escuchado a ustedes un perro por ahí míralo hijo de puta hay dos encima ah fuera hui esa falta de pichón pego que me de a mí me da también el mago yo no voy a darle los cofres me pego un palazo vale yo no olvido nada ahí debía estar todo vale dragón a ver quién es neving o neving no somos neving porque neving debería tener acento por cierto no habéis dicho no habéis dicho si escucháis bien el juego si queréis que suba el volumen o lo que sea me lo he decidido vale que no me habéis dicho nada en los comentarios supongo que se escucha bien yo es que es verdad que a veces lo escucho editando lo escucho flojito pero yo creo que está bien nos faltan hoyas eh más de la mitad bueno aquí hay perros los perros tan hoyas uy vale este en verdad este es mierda son ovejas vamos es que malo ya está ya está uy vale me da G más de 5 pues si vamos a llegar a ver uy está la cabra corriendo jeje no voy ya es cobarde si ya no si 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 no falta y no falta ah bueno hay cofre ahí vale yo no voy a faltar ¿cuánto nos faltan? 6 vale nos faltan 4 ahora o sea debería haber 2 gemas verdes aquí o sea eh entorcapullo vale pues 100 gemas más y un dragoncito más me apunta a mí en la yode bueno ya son los que han 13.000 joyas vean que estos niveles tienen pocas joyas después ya los niveles son de 400 de 500 joyas bueno eso vale primer mundo completillo mira una vida por la cara eh otra comió hija de puta cometela un tub muerto ahí está bueno esto va a pasar como el crash no creo que nos haga falta la vida pero bueno vale pues tenemos que ir a ver al aerostata que nos lleve al siguiente mundo creo que estaba por aquí si me equivoco si perfecto chavos en serio como se ven ya me he visto creo que fue en el primer capítulo que puse screenshot del juego original y no vea como la diferencia a ver si te he ocupado ahí la verdad es que sí vámonos y lo pisa ahí a chupar la hermana bueno esta es desierto creo desértica en plan cañón y cosa de esa bueno cañón en doble sentido porque hay cañones y es un cañón ¿sabes? y no puedo hacer nada no puedo moverme y tengo que chuparme el globo ahí estamos ya el tirón mira nada me ha llegado un dragón perfecto bueno por cierto hay aquí cositas eso que es un cactus acordado que spyro no puede nadar yo no voy a ver el spyro porque eso es raro yo digo spiro toda la vida o sea spiro lo siento mucho si está maldicho alma maero que eso que spiro no puede nadar que hasta el hasta el segundo juego no nada o sea que os cae al agua mamá y pene titán está guapo ese nos han robado el tesoro y lo han puesto en nuestra contra te lo ruego recupéralo spyro recuperar el tesoro bien y tú qué siempre me ha extrañado eso los liberas y los hijos de puta dónde se van arba a ver porque otra cosa vale por lo menos bueno esta es bueno es pacificadores es nivel de casa o sea que tenemos que coño que viene tiro eso completarlo vale antes de entrar en cualquier mundo antes de tirar los cañones hay más joyetes por aquí aquí se hay un punto de habilidad que creo que es eh mire pacificadores asusta a 6 norks y meterlo en la tienda de campaña vale ahí está la tienda de campaña aquí más joyita voy a encenderlo todo poquito a poco cañón árido vale creo que hay que asustarlo con el cañón creo que era yo me acuerdo que los asustabas se metían en la caseta y los hijos de puta se llama el culo a ver va cabrones ah pues nos asustan con este tal vez coño hay he disparado y apuntado no vaya a matarlo pero no los mates hombre hijo de puta he disparado bien apuntado vale hay más mira aquí hay uno mira te da la vuelta eh los hijos de puta señal el culo muerto y nosotros aquí no vamos a asustar esto creo que hay más hay tres más ah mira hay más allí vale 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 ahí está punto de habilidad obtenido perfecto por ahí los destruimos vamos ahí vale un dragón y nadie que empecé a habernos escondido ahí hostia me está disparando hijo de puta vale esto partimos el cofre este con el cañón ahí está hombre ahí por ejemplo se ve que no se puede nadar ¿sabes? pero en el agua parece que sí pero no se puede aquí hay más joyitas esto es que está escondido la cueva de hielo Fars cojones que está empanado vamos a abrir el dragón este ya sabéis lo de siempre matar todos los enemigos y coger todas las joyas para no liarse después coño protegiéndome porque hay dos de manos bueno bueno eso de fuerte te lo he inventado miren la vida allí chip vale y vale perfecto vale no sé que nos pedirá el herósteo a este los hechiceros 1200 nada más tenemos ya 1100 casi vamos creo que con este nivel aquí 200 ya tenemos para irnos al siguiente mundo vamos a ir poquito a poco mira allí hay otro cofre que lo he visto vamos a intentar partirlo con esto como yo podrás llegar a sí vamos ahí perfecto ah coño digo ha pasado pero me ha roto vale este es Dr. Shemp este es el boss vale la parte más complicada de este mapa es esta que es con el el cañón hay que partir las rocas de aquí del el acantilado este vamos aquí tiene una diana en el juego original no tienes que hacer pruebas y errores sabes no sé si llegaba desde aquí o era desde allí no me acuerdo desde aquí mismo ahí llega bien vale aquí hay un portal un vuelo sé que los vuelos están siempre como como ocultos por cierto tener cuidado con los portales porque a mí me pasó una vez que era en 3-1 y fue en plan de bien a ver que no pasa nada pero es lo que digo siempre que ahora volváis a entrar y tenéis que matar a todos los enemigos para saber que no nos faltan ninguna gema sabes vale los conejitos hostia el ladrón ahí vamos ya del tirón vamos a abrir primero este Gunnar eh bien hecho Spyro sigue así seguro que cumplirás con tu destino que miedo cojone da yo solo quiero patear incinera a tus enemigos y recoge el tesoro da miedo eh bueno no hemos cogido fácil pero mejor perder una vida de Sparks que que por nada huerte que un maricón a ver vale vamos a coger un conejito que por ahí había y que nos falta faltan solamente nos faltan gemas mira allí hay más hostia uy casi me caigo a tomar por culo vale bien ah vale si quedan eh era eso a ver rayado vale ahí esa es y en la cueva esa ah tenemos la llave o sea que ahí supongo estará el bueno lo que nos falta el cofre cerrado ahí llegamos uy se me ha gustado no ver el culo vamos pero es que me ha llegado justísimo vale vale y ahí debería de haber 10 entonces no a ver es que creo que sí ¿no? sí 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 el tirón bueno hombre por fin un nivel que completamos más o menos facilito vale vámonos vamos a entrar en primer nivel que va a ser ese mismo cañón árido le tocó hay algún alguien cañón árido y algo no solo es doctor shemp y cuevas elevadas cuevas elevadas creo que es ya del siguiente mundo igual que ciclón ciclón creo que es el boss del siguiente mundo bueno pues estamos a nivel tranquilo bueno me encanta no tiene los niveles el cielo así de ese color porque es el típico color de spyro ¿sabes? digo spyro por decirlo bien al final esto está raro decirlo así de color mágico ese ¿no? del violeta aparte que es su color ¿no? pero que es lo que me recuerda realmente al spyro es su color lo mismo que han puesto los tipos de carga que puede hacer pamplina porque no es el terno ¿sabes? entre una cosa y otra vale a ver este nivel si me acuerdo uff este nivel creo que ya es de los larguitos ¿eh? que pro tío casa ahí para que hay más ahí muy poquito poco eso bien en cualquier lado de esto después de dejar una gema vale no chupaste porque hasta es la mía que spartan necesito comer vale vamos por aquí viene un ladrón a por ahí el tron ay mierda el cactus el cactus me choca voy a matar a los enemigos porque me están dando por culo en verdad no voy a cogerlo porque no me venía yo corre como un desgraciado ahí está le di otro huevillo bien voy a volver al principio que estamos aquí esa es vale aparte de estas cositas ya ves que más azule ¿cuántas joyas hay aquí? 400 ya lo dije antes que si no me iba a aparecer el juego que iba a hacer eterno pero no que me disparan cojones joder puta han disparante bastante lejos mira cabrones me voy a matarlo ahí lo lleva ahora vamos por lo siguiente vale había que mira arriba está la vuelta a casa vale me han vestido por aquí por donde está aquí está mira cabrón este después de falta y este también bueno aquí es donde empezamos y me parece que no hay más joyas ni nada coño estos putos castos a ver tengo me tengo cuernos y no se la cara va a pinchar vale a ver Conan como más que Conan yo le he llamado que es el Quijote algo así a ver oh gracias por liberarme de nada picha ni un consejito ni nada vale aquí escaleras uy cabrón que ahí me da tenemos cosas por aquí cosas por aquí nos vamos a bajar me recuerdo a los pájaros del crash coño apoyado uff vale de lejos en principio debería darme dos joyas o sea bueno me ha dado una de 10 pero me refiero a que voy a dar una de 5 y una de 2 por ejemplo porque hemos matado al ogro y al al buitre o sea que debería ser dos gemas o sea dos vision vale aquí hay más me dispara cabrón me dispara hay un dragón allí joder ahí tenemos pendiente algo vale ahora iremos voy a abrir el dragón este creo que voy a ir antes de continuar por aquí Boris parece una cabra con el collar ese la verdad es que los diálogos son cortos pero están chulos ah bueno también puedo ir por aquí ¿no? vale es lo mismo que es allí pienso yo pero vamos las casas por aquí por allá oye de la voz increíble a la vez ya os digo que la cámara es un mojón digo que estoy controlando ya lo dije otro día con entre los L y el joystick porque si no es que es una puta lia esto es muy diferente al original esta parte de aquí dos por uno dos pájaros de un tiro dos pájaros de una fogata vale poderes aquí cosas vamos a empezar por aquí dragón Ivor o Ivor Ivor Karkarov con un poco bomba ahí se me olvidó desde que eras una nubecita de humo desde que eras un cascarón o algo así hostia hijo de puta que maldad me ha enganchado cabrones están por culo hostia lo hemos tirado por el precipicio la he cruzado ahí vale ninguna jena por aquí que se nos olvide no por aquí no podemos pasar creo que he visto que no es que soy pesado pero que yo es que después se te olvidan las putas gemas y claro cuando el nivel es tan grande te ponen una aquí te vuelves loco ¿sabes? esto es el precipicio ¿no? sí vale joder puta cámara tío de verdad está siempre mirando detrás ¿sabes? cogía la cabeza la cabeza de Spiro mira que incluso mirando que me van a ver bueno ustedes que lo veis también en la pantalla pequeña de si lo estáis viendo en el móvil o incluso en ordenador pues yo estoy viéndolo en pantalla completada que es todo el juego entonces claro hay veces que la visión no gata todo ¿sabes? parece que estoy ciego pero es que bueno es que realmente es que no lo veo porque no lo veo porque tengo pantalla completa vale aquí más cofrecitos y ahí más cofres ¿eh? y ahí hay un montón de cosas y por aquí por aquí ¿no? supongo joder no llega tío vale lo que estoy viendo es que nos falta allí al fondo una llave o sea que hay que buscar la llave primero amigo muy bien he llegado por el triángulo y no lo llego que me he chocado con el ¿te doy cuenta que te chocas con el con el cuerno de este de aquí y por eso no salta tanto vamos por aquí esto hay que echarle fuego y correr porque te daña si explota en el en el en el en el han puesto en el en el en el han puesto han puesto un cofre de esos así y si lo tocas te daña hostia lo de puta marda cojones no me ha dado yo que es porque ah mira desde aquí creo yo que llegué hasta allí pero no vamos ahí ahora porque no hace falta la llave y vamos a tener que volver para nada y aquí esto que es esto es nuevo ah mira veníamos de allí ay perfecto si justo cogimos el dragón de aquí vale vale entonces continuamos por aquí para encadenar el culo este no conejitos tío la vida la vida ya tenemos un viaje también hay lo alto de la torre tío joder vale vamos a volver a casa uff miren el dragón allí y como llegó allí loco vamos a coger esto primero vale a ver si me olvido algo más por aquí había más torres por aquí creo o sea que no es una joya de nunca esto ah mira por ahí no por ahí como llego tío no puedo subir ahí llegaré volando normal creo que no llega ni de coña ni de coña llega ahí tiene que haber otro camino mira aquí hay algo llega no 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 llega por allí que ahí era más alto es que no me acuerdo me acuerdo que había que hacer una perfernalia que no vea desde aquí llega ahí está ahí está es que nosotros cogimos para la izquierda para mi derecha en mi caso hay más enemigos y era para la izquierda vale más nos faltan 50 nada más vale ahora estamos por aquí tiene pinta no sí por aquí por aquí hacer así ahora sí cojones otro dragón máximos bueno máximos tiene acento chocones un poco de sal la extra llave yo creo que ya está casi nivel listo vamos a volver allí espera por aquí no sí realmente nivel no es que sea es grande no muy muy grande pero sí claro como tienes que ir por la llave volver una cosa y otra saltar es mucho lo que dijo el primer dragón mucho planeo pues se hace más largo de la cuenta vale aquí teníamos que ir volando pero creo que hay que volar desde desde allí que es un poco más alto sí creo que va a ser mejor mejor llegar desde allí pero no me lo había jugado yo creo que desde aquí llega bien bueno bien tú sabes no llega madre mía madre mía el poder triángulo venga llave a ver si no falta ninguna vale cinco cinco y bueno si son todos verdes tiene pinta que sí o sea eh guau perfecto chaval vale pues vámonos al final vamos a poner el vídeo 30 minutos a ver vamos a encontrar un conejito por el camino para restaurar a sparks al tope debería de haber por aquí no sí conejito por allí no si no volvemos así ya mataría alguna ovejita en el mundo el pacificador bueno una ovejita en el artesano allí eran conejos también creo pacificadores en los escuchos los conejos están abajo ahora nosotros volvemos a casa ya lo jugaré como pasa porque muy ya lo jugaré fuera de cámara ya listo tenemos 1600 gemas aún nos quedan creo que un par de niveles o tres aquí más el boss aunque ya podíamos ir incluso al siguiente mundo pero mejor vamos a hacerlo todo todo el juego así que nada chavales vamos a hacerlo por aquí que es el capítulo larguísimo muy muerto que este nivel era largo la verdad ya lo he dicho y nada sabéis que podéis suscribirse a los primeros scores a los 100 ya haré el capítulo de Pokémon como ya sabéis siempre lo digo bueno a lo mejor cuando subo a esta serie ya hemos llegado ojalá que no lo sé si no pues lo subiré los días que la estaré subiendo los días que no tengo Pokémon los lunes miércoles y viernes si no pues lo subiré mejor martes y jueves y fin de como estaba diciendo antes con Pokémon no sé ya ya lo veré cuando lo estoy subiendo y nada dejadme gusta comentarme lo que queráis si veis algo que que queréis comentarme que nos gusta o no sé o lo que he dicho el volumen cualquier cosita me lo podéis decir ¿vale? y nos vemos en el siguiente con más os dejo con el desafío que nos faltaba y nos vemos en el siguiente hasta luego vale chavales si os acordáis el nivel este que estamos en Coina de Piedra que obviamente es donde está el punto que nos falta el que me estoy para escondido si os acordáis creo que fue en el primer capítulo os expliqué que en la parte superior del nivel donde está el castillo y las dos zonas y recordáis os expliqué que era como un 8 ¿no? así pues la zona del medio del 8 es donde estamos ahora mismo si veis vemos aquí el primer circular que es donde comenzamos el nivel y en la parte izquierda tenemos el otro circular aquí que están los pastores y las ovejas y las cabras que te pegan pues vamos si fijáis ahí estamos ya viendo el tulipán simplemente buscáis la zona por donde se entra esta parte que es aquí el castillo este grande por donde se entra esta zona y justo aquí está el tulipán ¿vale? lo quemas y listo es súper fácil vamos obviamente es un tulipán o sea no lo tiene ni que buscarlo o sea obviamente he buscado arriba tulipanes y digo es que es lo único que hay que tiene que ser este por cojones me lo ha jugado a grabar la verdad pero bueno era este así que ya sabéis entre medio de los dos círculos el punto medio del 8 pues en el castillo por la entrada de esta zona pues ahí está ¿vale? me voy a quemar varias veces vamos ya sabéis si lo estáis haciendo pues ya sabéis dónde está ¿vale? y ahora sí ya nos vemos en el siguiente ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!